Bueno y hemos recogido muchos lugares de diferentes partes pues probando diferentes platillos y vamos a hablar hoy de lo que son los platillos de la cocina costarricense hay temas, hay platos riquísimos que pues queremos compartir con ustedes los que son de Costa Rica y que están fuera del país pues los van a extrañar y los que no pues los van a conocer Así es, bueno chiquillos y chiquillos, hola, hola nosotros estamos acá en Tibás, en San José, en Tibás Bueno pasamos a un restaurante típico que les llaman vamos a estar mostrando un poco como es el restaurante por dentro y por fuera fotos como está, la decoración es muy bonita nos gusta mucho venir a almorzar aquí o a cenar porque es muy típico, es muy de nosotros y bueno nos encanta y les vamos a mostrar un poco los menú los platillos, el casado, el famoso casado que decimos nosotros los ticos y bueno ya lo van a ver chiquillos Así es, bueno recordarles que pues el casado es un plato típico que viene un poquito de todo, en este caso pedimos un casado uno escoge tipo de carne, yo escogí carne de cerdo, la llamo chuleta y este, Jamie, el bistec en cebollado, ¿verdad? Sí, qué rico porque no le puede faltar la cebollita En el caso de las ensaladas, yo pedí la ensalada verde que ahora van a ver y ella pidió la ensalada que aquí llamamos ensalada rusa y el fresco o el, ¿cómo es que le dicen en México? Las aguas Las aguas o el, como quieras llamarlo De fresco o agua, como quieras llamarle Sí, en este caso usted tiene un fresco De casse Un fresco natural de casse y yo pedí una bebida que es de la zona caribeña de Costa Rica que aquí le llaman agua de sapo Se la vamos a mostrar Sí, en este caso bien embotellada Los tradicionales que la hagan, la fabriquen de una vez en el momento, en el lugar donde uno come pero aquí la pedimos embotellada pues para probar a ver qué tal sale Así que les vamos a mostrar, chiquillos, vean esto Bueno, ahí están las bebidas Este es el agua de sapo, Jamie El agua de sapo, que va a silón, parece como una cerveza, ¿verdad? Sí, 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 ahí está Agua de sapo caribeño y aquí está el fresco de casse Vea, vea qué amor es De fresco de casse Hola No puede faltar el chilito que nos acaban de poner por aquí Que tiene un poquito de picante para los que les buscan lo picante pues ahí está, ¿verdad? Yo como siempre voy a hacer la inauguración de las comidas A ver, puede ver qué le parece Este, porque el de acá ya lo probamos Muy bien, a ver Gracias Sabe a jengibre Ajá Como con limón Sí Está bien, digámosle No es como de mi favorita Que yo diga, uy, qué delicioso Pero sí, es como refrescante Es refrescante Me imagino que debajo de esos soles, ¿verdad? Ah, sí Es que la zona del Caribe pega mucho sol Sí, no, pero sabe rico, digámosle No sabe feo Pero sí se le siente mucho el milfibre Y obviamente el de acá Es calidad Sí, llegó la comida, ¿verdad? Este es el famoso cazado Cazado Sí, ahí, bueno, ahí podemos ver Ahí, este Esa es la ensalada rusa ¿Qué es? Tiene que ver con remolacha Huevo, papa Mayonesa Este es un picadillo ¿De qué? Es un picadillo Como de... Aparte que tiene ayote O sea, ayote principalmente Veo vainica ahí Sí El bistec encebollado Por supuesto Los frijoles ¿Verdad? Y las tortillitas Para acompañar Sí, ese es el famoso cazado Y yo lo pedí parecido Solamente que en vez de La ensalada rusa Pedí una ensalada verde Que es esta ¿Verdad? Ahí está con su aderezo Ah, bueno Y el plátano maduro Que no mencionamos Sí, aquí está el mío Ahí está Y el plátano maduro Que está aquí Que es La gente que le llama Banana madura O plátano O plátano No sé Pero ese En varios países Pero ese es el famoso cazado Es un plato bastante Bastante variado Que sabe bastante rico Sí También recordar Bueno, ahora que mencionamos El fresco de caz El fresco de caz Hay que recortar que Ahí está Jenny bien agarrada Con la comida El fresco de caz Es de una fruta Que no se conoce En todos los países Así que vamos a poner Una foto aquí Para que ustedes vean Qué es el caz ¿De dónde sale esto? Que es un fresco ácido Es bastante ácido Sí, es bastante ácido Tiene un muy buen sabor Y dicen que es rico En vitamina C Así que bueno Vamos a Con su permiso A comer esto Y ya Está bueno ¿Verdad que sí? Está rico, sí Está espectacular Muy bien Bueno, vamos a disfrutarlo Bueno, estamos disfrutando De este delicioso Cazado Plato típico Costarricense Y pues La pregunta Que muchos nos hacen ¿Por qué? ¿Por qué cazado? Bueno, les voy a contar Una de las historias Que se mencionan al respecto No sé si es cierto O no Pero tiene bastante lógica Y es que allá en el campo Pues evidentemente Los jornaleros Se iban a trabajar Y llevaban su almuerzo Su comida Para a determinada hora Pues cuando ya tenían Un poquito de ámbito Pues comer Y los solteros Pues agarraban Lo más fácil Lo que les quedaba Más cómodo Y este Práctico Un poco de arroz Un poco de frijoles Le decía algo básico Y se iban con eso Resulta que Cuando alguno Por alguna razón Ya llevaban comida Más surtidita Con más cosas Entonces le decían Ah, ya se casó ¿Por qué? Porque ya la esposa Le preparaba Un plato más Más elaborado No era simplemente Los arroz y los frijoles No, era un poquito Más de cosas Entonces empezó A llamarsele casado Precisamente Porque era mucho más surtido Que el plato sencillo De arroz y frijoles En este caso Un casado Se convierte en esto Que están viendo ustedes Y que estamos disfrutando Aquí En este restaurante Que se llama Don Juan Aquí en Tibás Costa Rica Bueno, ahora sí Chiquillos y chiquillas Ya salimos Bienes, felices Contentos Estamos aquí A la par de avires De Don Colacho Ese personaje Si ustedes vienen a Tibás Si lo ven afuera No siempre está vestido De Colacho Por supuesto No, no Está vestido campesino Generalmente Pero para esta época Estamos en época navideña Pues se viste de Colacho Ahí lo ven ¿Verdad? Se le dan Y simplemente Queríamos contarles Es que ya terminamos De comer Nos comimos Lo que ustedes vieron El casado Cada uno un casado Con su refresco Y todo Y nos costó 9500 colones 9500 colones Las dos comidas Para los dos ¿Verdad? Este Pues Aceptable No sé Este Esto en dólares Puede ser un poco Tal vez Unos que Unos 17 dólares 18 dólares Puede ser Más o menos Para que se hagan una idea De cuánto cuesta Comer en un restaurante Como este ¿Verdad? Aquí en Costa Rica Bueno Vamos a continuar Con nuestro recorrido Probando comida típica En Costa Rica Bounce ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete!